La estación de Robledo de Chabela, el aterrizaje del hombre en la luna no hubiera sido posible, lo dijo el propio Armstrong poco después de hacer historia. Estas antenas de la estación madrileña forman parte de una red exclusiva de la NASA, la red del espacio profundo. 50 años cumple hoy la base de seguimiento de satélites de la NASA que tenemos en Robledo de Chabela, muy cerca del monte de la Almenara. Una estación que ha participado en los grandes proyectos aeroespaciales de los últimos tiempos junto a las de Australia y Estados Unidos. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Jorge Asunción. Sí, estamos en medio de la Sierra de Madrid y si nos desplazamos y movemos un poquito ya vemos esa primera antena que se construyó en el año 64, precisamente para ayudar a la exploración espacial y también a las misiones tripuladas. Así es que hay que recordar que esa pequeña antena, y decimos pequeña porque no era tan grande, ayuda a seguir la llegada del hombre a la luna. Pero si nos desplazamos un poquito más vemos la joya de la corona. Esta enorme, enorme antena de seguimiento del espacio profundo de 70 metros de diámetro. Ocupa lo que todo el ruedo de la plaza de toros de las ventas. Es un enorme complejo que además es capaz de desplazar 3.500 toneladas de peso para seguir a esos objetos en el espacio y también a esas naves tripuladas que en el futuro llegarán a Marte. 50 años trabajando desde la Sierra de Madrid en la exploración del espacio. En este tiempo Robledo de Chabela ha participado en infinidad de misiones de la NASA. Su papel es recibir señales procedentes del espacio profundo. Quédense con este dato. Tal vez recuerden el mítico Voyager 1. Pues bien, aún hoy esta gigantesca antena sigue recibiendo a 17.000 millones de kilómetros de distancia señales de ese aparato. Durante 50 años ha habido centenares de misiones diferentes, todas ellas excitantes. Yo resaltaría como más moderna la llegada del Curiosity a Marte. De verdad fueron 7 minutos de infarto. También ha habido momentos gloriosos como ese primer paso del hombre sobre la Luna. La prensa de la época se hizo eco, que era todo un hito. En colaboración con Estados Unidos y con la NASA participar desde el principio en esas misiones tripuladas. Toda la investigación y todo el desarrollo del espacio no solamente ha sido una fuente de riqueza intelectual y tecnológica para España, sino un motivo de orgullo y de satisfacción. Una colaboración que hoy día continúa y que sigue siendo desde luego muy fructífera. En todo el mundo solo hay tres complejos como este, el madrileño, el de Canberra en Australia y el del desierto de Mojave en California.